La Tracer 700 es una Sport Touring sencilla y asequible que toma como base la Naked Deportiva MT07. Por potencia y precio es el modelo de entrada a la gama Sport Tourismo de la marca. Esta moto destaca por su polivalencia de utilización y su versatilidad. Es lo que se denomina habitualmente una moto todo uso, perfectamente válida tanto si coges una carretera con curvas al salir del trabajo para relajarte un rato, como si planificas una ruta de varios cientos de kilómetros solo o con tu pareja. La MT09 se tomaba como base para realizar la MT09 Tracer, dejando claro en su denominación que era una versión más de la familia MT09. Pero la Tracer 700 ya llegaba directamente con esta denominación. En realidad está más cerca de ser una trail asfáltica que una Sport Tourismo al estilo clásico. Mantiene el mismo motor que la MT07 pero ha recibido modificaciones en la parte ciclo, con un basculante asimétrico 5 centímetros más largo y un amortiguador de mayor recorrido, que ha pasado de 13 a 14,2 centímetros. La horquilla delantera en cambio mantiene el mismo recorrido de 13 centímetros. Estos cambios proporcionan una mayor progresividad a las suspensiones que no cuentan con regulaciones, tan solo la de precarga en el amortiguador. El motor es un bicilíndrico en paralelo, con 689 centímetros cúbicos de cilindrada, doble árbol de levas en la culata y 8 válvulas. Es de carrera corta, lo que le permite subir de vueltas con mucha facilidad y proporciona una potencia máxima de 75 caballos a 9.000 revoluciones por minuto. La cifra de par de empuje máximo se obtiene a 6.500 revoluciones por minuto. La fuerza de impulsión disponible se traslada a la rueda trasera por medio de un cambio manual de 6 marchas y una robusta cadena. El consumo medio homologado por Yamaha es de 4,3 litros cada 100 kilómetros y en nuestra prueba hemos medido 4,4 litros cada 100 kilómetros. La prueba en condiciones reales y a buen ritmo nos da una cifra muy cerca a la homologada y nos parece ajustada para una moto de este tamaño y peso. La diferencia en su imagen exterior es sorprendente, pues no parece una MT-07 a la que se ha puesto un semicarenado. El doble faro delantero y el pequeño carenado dotado de un parabrisas regulable mecánicamente en altura le proporcionan un carácter propio. El manillar es algo más ancho y alto y cuenta con unas protecciones aerodinámicas que sirven de base a los intermitentes. Estas protecciones encajan muy bien en la estética de la moto, aunque para los fríos días de invierno se quedan un poco cortas y es buena idea adquirir un suplemento como accesorio. Pero no solo cambia la imagen con respecto a la MT-07, lo que más cambia es la ergonomía de conducción. El conductor va en una posición más relajada, parecida a la de una trail, con menos inclinación sobre el manillar, aunque las estriberas están un poco altas, lo que obliga a encoger las piernas más cuanto mayor sea la altura del piloto. El asiento está situado a 83,5 cm, una cota razonable para una moto de este tipo, pero son 3 cm más que en la MT-07. El asiento tiene un diseño diferente y es bastante más cómodo, de modo que permite realizar recorridos largos con un razonable confort. La zona del pasajero también es cómoda y dispone de unos amplios asideros laterales, aunque su diseño no resulta práctico. No se cierran por atrás ni tienen unos topes traseros, de modo que no proporcionan seguridad, ya que las manos se pueden salir en un acelerón. En orden de marcha y con el depósito lleno, la Tracer 700 pesa 196 kg, de modo que es una moto muy ligera y manejable. Un doble disco de freno delantero y un disco trasero con pinzas monobloque de cuatro pistones se encargan de detener la moto con el apoyo del sistema ABS. Las ruedas son de 17 pulgadas de diámetro. El tubo de escape es muy corto, de modo que no molesta y el calor que emite llega poco a los pasajeros. El cuadro de instrumentos es una pantalla digital que queda en una posición un tanto baja y obliga a bajar la vista para consultarlo. Además, cuando hace sol puede actuar como un espejo, lo que puede resultar molesto. Ofrece mucha información con una cifra del velocímetro de buen tamaño y el cuenta vueltas es una barra digital que llega a las 12.000 revoluciones por minuto. La Tracer 700 es una moto ágil y fácil de conducir. Su tamaño le permite circular con soltura en el tráfico urbano y el motor permite rodar en marchas largas sin tirones, con una buena respuesta desde bajo régimen. Cuando llega el momento de acelerar, se estira hasta las 10.000 revoluciones por minuto sin titubeos y proporciona un destacable empuje. Es muy fácil meterla en las curvas y resulta rápida y divertida en las enlazadas. Además, ofrece un buen aplomo a velocidades elevadas. Esta Sport Turismo de cilindrada media se comporta como una trail asfáltica y destaca por su versatilidad. Es una moto perfecta para todo uso, ágil, divertida y fácil de conducir. El motor ofrece una buena respuesta a bajo régimen y unas destacables prestaciones cuando se acelera a fondo. Los consumos son correctos con una autonomía real superior a los 350 kilómetros.